¡Ahí va! Nosotros lo celebramos en familia. Normalmente no es un día esencial, que sea un día que sea más importante que los demás. Simplemente nosotros intentamos estar en familia y lo hacemos todos los días del año. Y este día en especial nosotros intentamos hacer algo diferente, salir y convivir en familia. Con mis hijos y mi esposa. ¿Cómo normalmente es un día del padre para usted? Convivirlo con mi familia, con mis hijos, con mi esposa. Estar un día con ellos. ¡Más pájaros! ¡Mirme por abajo! ¡Suscríbete a mis papis! ¡Que lo quiero mucho! ¡Que lo quiero mucho! ¡Felicidades a todos papás! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.